Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Y antes de empezar comentar que estos vídeos tienen también fines informativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, grandes noticias y muy buenas noticias. Bitcoin ahora mismo es el activo, la moneda más estable del mundo. Porque la verdad es que no se mueve nada, nada, nada. Ahora mismo el análisis técnico es prácticamente inexistente. Sencillamente todo lo que he venido diciendo durante estos días pues aplica. Seguimos en esta zona de los 6.400, 6.350, 6.400, 6.500, los 6.450. Ahí en ese mini rango que tengo yo marcado ya desde hace bastante tiempo y la verdad que no hace nada. Sí comentar y tener mucho cuidado por favor con estas líneas. No necesariamente el tema, el problema con estas líneas es que muchas veces depende de cómo también se tiren. Ya he estado viendo gente por ahí que dependiendo de cómo tienen marca estas líneas pues en algunos gráficos ya aparece como que la ha roto y entonces ya están comentando que el precio ya se va para arriba. Que por análisis técnico como ya ha roto esta línea de tendencia bajista pues el precio ya se va a ir para arriba. Y no es así, así que realmente no hay una rotura. Cuando el precio rompe este tipo de resistencias para realmente considerar que es una rotura tiene que haber volumen. Tiene que haber una relación entre el volumen y el rango de la vela. O sea, unas velas grandes con volumen fuerte, con volumen alto. Ahí sí se podrían considerar esas roturas como verdaderas roturas y que realmente el precio quiere irse en ese en el sentido de esa rotura. Sin embargo, no lo estamos viendo. Incluso obviamente hay gente, por ejemplo, que tiene marcadas estas líneas de esta manera. O sea, no, por ejemplo, y aquí ya obviamente pues incluso muchos, muchos días de que el precio está por, digamos que ha roto esa línea y mirar como el precio no se ha movido. O sea, mirar como gente que tiene estas líneas marcas de esta manera, pues mirar. Entonces tener cuidado con eso. Vale, esto no quiere decir que ya el precio se va a ir para arriba. Es más, yo sigo pensando que tiene, antes de irse para arriba, tendrá que hacer una caída como nos tiene acostumbrados anteriormente para luego intentar subir. Pero bueno, seguimos en esa situación de que no hay movimiento, no hay volumen. Todos los indicadores prácticamente están planos. Viendo el RSI, el MACD, prácticamente todos están planos. O sea, que volatilidad mínima y vamos, volvemos a lo mismo, zona de no operación. Ahora mismo estamos en el momento de no operar. Y mirar, aunque esto no es nuevo y ya son 12 días, pero mirar, incluso anteriormente esto ha pasado. Esto no es algo que sea de ahora. O sea, incluso hemos tenido, hemos tenido periodos más largos y más grandes que ese. Mirar, por ejemplo, este periodo de aquí, este periodo, el precio estuvo de esa manera durante aproximadamente 30 días. Hasta que hizo esta, esta, esta subida. Y mirar, por ejemplo, aquí en esta zona, incluso el precio llegó a estar así con muy poco volumen y sin hacer mucho durante prácticamente 50 días. Entonces no es nuevo y no es que sea algo que esté pasando solo ahora. Muy poco volumen y un periodo largo de, de, sin movimiento. Pero mirar una vez, por ejemplo, aquí en esta zona, una vez el precio hace esta subida, mirar cómo empieza ya ese, ese ascenso muy, muy pausado. Y mirar cómo se va, se empieza a mantener sobre la línea de las últimas 100 sesiones. Mirar hasta que tiene, esto ya empieza a, a hacer estas subidas. Y el precio, pues aquí ya mirar cómo tenemos esa, esa, esa explosión hacia arriba, ¿no? Y eso es otra cosa también a tener en cuenta. Mirar esa, esa media durante todo ese proceso alcista. Siempre ha estado, digamos que sirviendo de soporte. Mientras que ahora mismo, pues, estamos por debajo de ella. Entonces, por eso hasta que realmente no rompamos estas zonas de, de, de aquí, los 1800 sobre todo. No podremos pensar que el precio se va a girar. Yo ya lo he dicho varias veces. Mis entradas, ¿cuáles serían? Una caída para volver a testear estas zonas de aquí. O la rotura de los 1800 por esta zona sería mi entrada en caso de que el precio ahora mismo subiera antes que, que bajar. Pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Y una, una, eh, retomando. Ah, bueno, antes de comentar otra cosa importante. Market Cap. Mirar, ¿por qué no es momento de operar ni siquiera con las altcoins? Ahora mismo es mejor estar fuera de mercado. Sencillamente, eh, para ganar dinero en estos mercados tiene que haber volatilidad. Y mirar, el, 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 el change de la última 24 horas. Pues mira, 0.59 en Bitcoin, ni un 1% en Ethereum, RB ni 2%. O sea, vemos estos, estos volúmenes o estos porcentajes. O sea, la volatilidad que, que, que caracterizaba a este mercado. Mira, dónde, o sea, no, está, eh, ausente. Se le, se nota la, la ausencia de esa volatilidad, ¿no? Y obviamente con estos porcentajes, con estos movimientos, no vale la pena operar. O sea, ¿operar para qué? Para ganar un 2%, un 3%. El riesgo es mucho más alto de lo que, eh, podríamos esperar, eh, ganar, ¿no? Entonces, por eso, importante en estos mercados es la protección del capital. ¿Y cómo se protege el capital? Pues a través de una gestión del riesgo. Y obviamente, con esta mínima volatilidad, pues, eh, no vale la pena el riesgo para, eh, lo que podríamos obtener de, de beneficio al, al operar, ¿no? Entonces, eso es importante también. Otra cosa más, volviendo a lo de BACT. Mucha gente, eh, bueno, o muchos youtubers también comentando que salió la noticia de que BACT iba a empezar operaciones el 12 de diciembre y entonces ya nos vamos a la luna y, y a comprar, a comprar, ¿no? Pero mirad, eh, esta noticia incluso es del 10 de, de octubre, creo que es la noticia, eh, e incluso noticias de este tipo hay desde, incluso desde principios de año ya. Y mirad cómo este reporte, eh, comenta que el mercado TC, over the counter, es tres veces más grande que, eh, el exchange market o los mercados como estos, ¿no? Exchange markets. Esto es un exchange market. Y, eh, esta noticia, según, eh, dice que ya son, ya es tres veces más grande que, que este tipo de mercados en los que los, eh, traders minoristas operamos, ¿no? Estos, sobre todo, estos mercados son operados, sobre todo, para, eh, inversores bastante más grandes, con más capacidad económica, eh, y estos mercados, pues, digamos, que es donde, donde estamos o podemos nosotros acceder a este tipo de, de, de operaciones, ¿no? Entonces, eh, según, eh, un, una research de este grupo TAP, este TAP es un grupo internacional que, bueno, se dedica al, a la búsqueda research y la, eh, consulting o asesoramiento de firmas que se enfocan exclusivamente en, en, en mercados de capital, básicamente, ¿vale? Entonces, obviamente, no, no tenemos un reporte detallado, eh, pero, bueno, según esto, eh, dice que, 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 el, de, el mercado Bitcoin, eh, el mercado OTC Bitcoin es aproximadamente tres veces más grandes que los mercados, eh, este tipo de mercados, ¿no? Y, eh, que, eh, que mientras los, eh, mientras este tipo de mercados, eh, ha estado procesando más o menos unos cuatro billones de dólares de, de operaciones por día, eh, según la evaluación de este, de esta empresa, en el mercado OTC se están procesando aproximadamente unos doce billones, ¿vale? Entonces, ¿y quién está atragando estos mercados? Pues, las Wells o grandes holders de, de Bitcoin, básicamente, porque se hace, precisamente, para no, eh, mover el precio en estos mercados o para que el precio no, sobre todo, no se venga para abajo, ya que si, por ejemplo, eh, eh, según esta China Analysis, un proveedor de herramientas de tracking, eh, pues, han, ha detectado 50 transacciones, eh, que envuelven, eh, un total de 50 mil 500 Bitcoins, y esto fue entre agosto del 23 y el 30, imagina, imagínense una operación de estas, eh, en un mercado de estos, pues, traería el precio para abajo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, y esto ya son puras especulaciones mías, si yo soy un gran, eh, una gran ballena, y tengo 100 mil Bitcoins, y a lo mejor quiero vender 50 mil, y, pero, que el precio, eh, no se desplome, y mis otras 50 mil sigan valiendo lo que, ahora mismo, marcan este tipo de mercados, pues, lo vendo en este tipo de mercados, eh, a lo mejor no al precio, no a este precio, eh, pero tampoco a mitad de precio, sería, por lo general, estas operaciones, eh, incluyen una, un porcentaje muy pequeño de, de descuento para hacer esa operación, y básicamente hacen operaciones entre dos personas, eh, o dos instituciones, eh, en medio hay un broker, y se hace la, la operación entre ellos, y ya está, no hay manera, obviamente, no hay un registro, no hay manera de, de, de ver todas esas, esas operaciones, ¿no? Eh, y yo, ¿por qué digo esto? Porque, mira, esta, esta, esta noticia, esta noticia también lo comenta, que la inminente entrada de dinero institucional en el espacio cripto, pues, eh, va a ayudar, en, o sea, a, eh, a erradicar la habilidad de estas balleras de, eh, de ganar dinero, o de, de, de beneficiarse mediante la, la manipulación del mercado. Entonces, parece ser que es, ya, eh, como se dice, esperar un momento, bueno, eso, que es, que ya no es la idea de que entre dinero institucional, ya no, parece que ya no es algo que no se vaya a dar, y cada vez parece ser que apuntamos, o se apunta a que va a ser así. Entonces, si yo soy un gran, una gran ballena, cincuenta mil, cien mil bitcoins, y, eh, no voy a poder manipular el mercado para ganar dinero, pues, probablemente ahora mismo me estaría más interesado en vender parte de mi, de mi portafolio. Lo vendo, eh, over the counter, mercado OTC, eh, sigo manteniendo un, un, una gran, un gran portafolio de bitcoin, y el precio no, no se va a desplomar. Sigo manteniendo ese, ese, ese precio, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque mirad, eh, entre más dinero institucional o inversores institucionales entren en este espacio, el mercado será, estará menos concentrado, y las ballenas, y las ballenas perderán, eh, o tendrán menos control sobre él. Entonces, parece, parece, eh, lógico, o tiene, o parece, o de sentido común, que, bueno, que este tipo de operaciones se puedan estar dando precisamente, eh, eh, en, en mercados OTC, ¿no? Entonces, bueno, por eso, mmm, yo sigo, yo personalmente pienso que bitcoin va en el medio, largo plazo, va a subir, pero no va a hacer ese movimiento que mucha gente se cree que de aquí a final de año vamos a estar una vez más en los 20 mil dólares, ¿no? Eh, va a ser, yo personalmente creo que va a ser una, un ascenso, eh, bastante, sobre todo al principio, eh, muy, muy, eh, gradual, y no algo como esto, ¿no? Porque, yo vuelvo, ya lo dije en el vídeo anterior, BACT probablemente me parecía, me parecería a mí, eh, vamos, una, eh, jugarse su imagen, ya, eh, publicando una fecha y no, y no tener eso, esa, esa cantidad de bitcoins, ¿no? Para, para respaldar sus, sus futuros. Que estemos, o que haya mucha gente que se cree que el 12 es cuando se hace la compra y el mercado explota, pues, eh, yo creo que es bastante, que, que estas cosas no funcionan de, de esa, de esa manera. Eso ya está muy planificado, ya ha estado muy planificado y, e incluso aquellos grandes inversores, estas noticias ya las conocerían con bastante tiempo de antelación e incluso ellos mismos han estado comprando ya. Entonces, dicho esto, eh, pues, yo personalmente también creo que estos movimientos, esta estructura, pues, básicamente se ha debido a, a esas ballenas que ahora mismo poseen la mayor parte de esos bitcoins y han estado dentro de esta estructura, venden, compran, venden, compran, venden, compran. Y, bueno, es verdad que sí tendrá, algo tendrá que empezar a pasar ya, ya que esta estructura prácticamente se está terminando y tendremos que ver un movimiento y espero que pronto sea hacia arriba o hacia abajo. Eso sí, el movimiento será fuerte. En una dirección u otra, el movimiento será fuerte. Bueno, eh, nada más. Eh, muchas gracias por todo. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle a me gusta y si no es mucho pedir, por favor, denle a compartir. Gracias. Hasta luego.